Música 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 Un lindo triunfo Un lindo triunfo era para sacar Hicimos dos carreras con el Tordillo Para cumplir las palabras de vinimos a correr Estamos los dos siempre ahí A veces salimos, le dejamos el caballo ahí Medio abandonado y vamos a trabajar Y volvemos tarde, pero siempre Siempre tenemos un tiempito para él La confianza, ¿no? Sí, la confianza ¿Cómo viste el desarrollo de la carrera? Estaba lindo, yo estuve allá en la salida Y sacamos una ventajita allá abajo Como el otro día Hice una linda carrera acá